Acabamos de llegar, miren nomás como se quedó esto, súper limpio. Bueno, yo sé que falta más limpiar, o sea, esto de allá, pero no importa. Lo más importante era este que aquí ya estaba tapándole, como pudieron apreciar. En cambio aquí miren uno, la libertad que uno tiene, qué rujo. Y agradezcan los que viven en el campo, ¿por qué? Porque vivir en el campo se tiene la libertad de hacer lo que uno se le dé la gana. Ahora estamos limpiando ya que venimos aquí a visitar este lugar. Y eso, ya nos cocinamos unas papitas. De Nueva América nos venimos cogiendo, acaban unas papas, unas habas, igual nos cogimos de ahí de Nueva América. Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues ahorita me encuentro aquí, lo que es en la parroquia de Mariano Acosta. Como pueden apreciar, a mis espaldas se encuentra el parque. Bueno, pues de aquí nos estamos dirigiendo lo que es a las cabañas de Nueva América. Nos vamos para allá a ver. Como pueden apreciar, mis hermanos van allá. Vamos a hacer unas compras para llevar algo de aquí. Miren nomás, acá se encuentra lo que es el parque. Y allá, en la parte de por allá, está vuelta el bus en el que venimos desde la comunidad de Laizal, de donde yo vivo. Como pueden apreciar, en la parte de allí se encuentra la parroquia de Mariano Acosta. Miren nomás. Precioso, precioso. Miren para abajo. Miren nomás. Saluden. Hola chicos. Ya podrán apreciar, acabamos de llegar aquí, por donde vamos a entrar a las cabañas. Y eso. En la parte de allí se encuentra el carro en el que venimos. Hasta aquí. Ay. Y nos olvidamos de comprar... Y nos olvidamos de comprar PH. Señores, vuelta recorriendo. Y vea, si yo estaba diciendo de aquí a los... Más mañana, ¿qué tal amanecerá? ¿Para? Hacer un lindo sol y regrabar desde Saloma con el dron. Y ver a la laguna desde allí. Sería el éxito, pero no sé. Mañana, ¿qué tal estará? Taja. Y eso. Ojalá el camino para las cabañas esté bueno. Y como pueden apreciar, ya vamos a entrarnos por aquí. Y las cabañas creo que se encuentran en la parte de por allá, amigos. Tenemos un problema grave. Creo que ya no entra nadie a las cabañas. Qué vainas. Y nosotros yéndonos. Bueno. La meta y el objetivo es ir alzar el dron. Porque ya saben. Y para ir a ver cómo están esas cabañas de abandonado, de botado. Y si es que hay chance, iremos a pescar también en el río. Ya estamos entrándonos aquí. A la selva. Una cosa muy importante. Está bien feo el camino. Yo solo por mostrarles para ustedes que puedan apreciar una toma del aire, me estoy entrando. Así que valorarán mucho este video porque está feo. Pero bueno. Esto lo hago por ustedes. Miren nomás lo que nos podemos encontrar entrándonos aquí al bosque. Miren esas hermosas flores. No sé cómo se le llaman. Por ahí vienen mis hermanos. Ya nos ha acabado bien. Ellos vienen abriendo camino y yo voy adelante. Muy bien muchachos. Muy bien. ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo se le llaman? Qué lindo. ¿Y así es? Uno ya arriesgado se viene a meter en estos montes. Ya arriesgado. Oye, se ve por aquí bien tapado esto. Yo no sé si vamos a llegar. Pero vamos a ver. Acabamos de llegar aquí al riachuelo, amigos. Ahí me voy. Sigan muchachos, sigan. Ojalá no me resbalo. Logré pasar. Oye, ese palito. El éxito, amigos, es que he gastado ahí. Muy bien. Ya de la partida ya se viene. Ahora vamos por aquí. Por aquí mismo ha sido muchachos. Venir a los tiempos. Está complicado. Pues ahí vamos. Miren lo que acaba de encontrar mi hermano aquí. Oh, miren qué cerezo. Hongos. Callamba. Hongos. Y el otro dice callamba. Miren, oh, qué hermoso. Qué precioso. Ay, hermoso. Y ahí vamos, continuando. Toma. Te regalo. Te regalo. A tu novia, dirás, dirás, sí. Ahí va el muchacho. Ay, no más. Miren, no más. Qué preciosura. Adentrarse a estos montes. Qué hermoso. Miren, por ahí arriba salen los muchachos. Espérame. Cuidado ahí. Eso. Eso. Uy. Y como a nosotros nos gusta la aventura, por eso nos adentramos acá adentro vuelta. Somos aventureros. Miren nomás por acá adentro. Qué pechocho. Qué pechocho. Son cosas únicas, la verdad. Cosas únicas que cuando uno tiene la libertad de hacer lo que sea, miren lo que se puede encontrar. Vamos por aquí. Miren por allá. Como que nos quiere llover esta. Bueno, venimos. Ah, ya está. Justo allí están las cabañas. Miren. Ahí se ve apenas nomás. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Por aquí vamos. Los chicos van haciendo camino. Como pueden apreciar, en la parte de acá, se encuentra la cabaña allá. Acabamos de llegar. Miren nomás. Tendrán cuidado con los chistes. Tendrán que se les corte ahorita. ¿Se han sabido avanzar? Cuesta es la mora, pues. Espera, espera, espera. Si por acá me me ya me me. Au. Sí. Está difícil. Por ahí mismo, por ahí mismo. Ve el camino por el otro por allá. Dime de aquí, ¿eh? ¿Qué onda? Amigos, aquí ha habido moras. Venga, una más. ¿Qué? ¿Y cuánta mora? Para hacer jugo. Ven. Morita, para hacer jugo, amigos. Si trajimos la licuadora. Gravame, pero... Están dulcecitas. Bueno, amigos, aquí acabamos de llegar. Miren cómo han dejado abierto esto. Creo que aquí estamos viniendo a los dos años. Los dos años. Miren cómo está de sucio esto. Aquí sí toca hacer una limpieza profunda. Queremos a esta gente. Queremos a esta gente aquí. ¿Quién se apunta? Oh, qué bonito, pero qué bonito. Venir vuelta aquí. Mira esa belleza. Casi en el monte. Oye, estaban ricas esas moras, ¿sí o qué? Aquí sí vienes a despejar la mente. Allá lo que andas preocupados de... Allá en la ciudad vuelta, ahorita lo que están es... Están encerrándoles a las personas con toque de queda. En cambio, aquí miren uno. La libertad que uno tiene. Qué lujo. Y agradezcan los que viven en el campo. ¿Por qué? Porque vivir en el campo se tiene la libertad de hacer lo que a uno se le dé la gana. A ver, muchachos. ¡Hablen! Miren los muchachos por aquí. Están viniendo los muchachos. Se fueron a traer agua, amigos, para cocinar. Miren, por aquí tocó hacer camino, limpiar. Estaba lejos, señores. Ahí llegan con las ollas. Y eso. El agua se fueron a traer de la parte de allá, desahuecado. Yo me quedé vuelta mientras tanto aquí. Acomodando todo esto. Justo en la parte de allí vamos a hacer la... fogata. Y vamos a cocinar allá, ahorita. ¿Qué comer? Y mientras tanto vamos a estar aquí. Disfrutando de este maravilloso día. Miren nomás, qué hermoso. Qué precioso día. Ahorita lo que vamos a hacer es aprender la fogata en la parte de allí. Y eso. Ya llegamos y vamos a quedarnos aquí. A disfrutar. Más que todo a sentir la tranquilidad aquí. Esto está súper botado. Desde Nueva América, desde donde nos bajamos del carro. Más o menos se hace una hora con 20 minutos. Bueno, por lo que el camino no ha estado bien limpio. De ahí creo que bien andadito unos 50 minutos. ¿Es cierto? Andando rápido. Andando rápido. Pero de ahí hacía pasos nomás una hora a 20 minutos. Nos demoramos. Como pueden apreciar estoy al frente de la cabaña. Miren. Miren nomás. Por allá ya han prendido la fogata. Vamos a ver. Miren, ahí están nuestras maletas. Ahí están. Pero aquí andamos haciendo caminito. Por acá están los muchachos. Como... Casi me caigo. Como pueden apreciar allí. Ya prendieron la fogata. Ya no se va a ponerle. Y ahora vamos a cocinarla. Y eso, amigos. Mira que viene la pinta. Aquí venimos más por hacer la minga, vean. Trajimos machetas. Ya no más. Está feísimo, cabecen. Está súper botado aquí. Así que autoridades de la parroquia Mariano Acosta, por favor, formarán una minga. Y... Que vengan a dar limpiando. Como pueden apreciar, allí ya está haciendo la minga, miren nomás. Está limpiando ahí toditos. Y eso. No más. Eh... Eh... Está llenísimo esto. ¿Y el último que venimos no estaba así, no? No. No estaba tanto. Tierra está feísimo esto. Pero si está... Le está dañando a la pared. A la cabaña le está dañando eso. Por eso mismo venimos más por ese motivo, para limpiar ahí un poco siquiera. Porque trajimos machetas, señores. No, machetas de mostrán. Para eso mismo. Pero aquí sí... Sinceramente aquí sí debe haber una minga para tener limpiado aquí estas cabañas. Porque desde Nueva América va a llegar hasta aquí solo es una horita nomás. Andar, andar. El camino, el camino está fácil de venir. Para nomás aquí pasarla bien. Un día de camping. Y esa hermosa vista, miren nomás. Miren nomás como está trabajando el muchacho. O el muchacho, vean nomás de cuánto va limpiando el frente. Miren nomás. No, sinceramente aquí sí quiere hacer una limpieza. Bien limpiado aquí que esté. Porque la otra vez mismo que venimos estaba súper sucio aquí. Y además en ese otro video me dijeron que venga y que limpie. Y por eso estamos limpiando. Ahí un poco. Lo que se pueda nomás. Estamos limpiando ya que venimos aquí a visitar este lugar. Y eso. Cuidado el machete. Miren amigos como está esto en la parte de arriba, vaya. Vean nomás ya le quiero ir tapando. Por eso es muy importante de tener limpio aquí esta cabaña. Miren. Ya que los... Al final, al final no sé quién construyó estas cabañas. ¿Quién construyeron? Los que saben. Bueno, aquí nosotros no sabemos quién ha construido estas cabañas. Y ya vas a pararse. Miren nomás. ¿Para qué? Miren por ahí arriba. ¿Y para qué construyeron estas cabañas? Miren. Por allá. Bueno pues. Alguien si sabe para qué construyeron estas hermosas cabañas me lo dicen. Miren amigos ahí está nuestra fogata. Ya acabamos de cocinar. Igual por aquí miren. Le limpiaron. Miren por ahí. Vamos ahorita lo que es al mostrar. Vean nomás como se logró limpiar. Miren. Vean nomás como está limpiar. Vean para allá de lo que estaba feísimo. No. Miren. Como pueden apreciar. Cocinamos unas papitas. De Nueva América nos venimos cogiendo, acabando unas papas. Hay unas habas. Igual nos cogimos de ahí de Nueva América. ¿Salsita? ¿Cuánto está limpiar? La sardina, quesito. La tontita. Por allá hay atún. Pero eso no vamos a comer ahora. Eso vean. Ahí te vas. Miren. Aquí en esta linda vista. Wow. ¿Quién va a tener estos privilegios de estar viendo para allá? Aunque no se logra ver, pero aquí no te joden nadie realmente. Qué hermoso, qué hermoso. Precioso. Miren nomás aquí cómo está ya tapándose. Para adentro. Haciéndose dueña la hierba de la cabaña. Miren para la parte de adentro cómo se encuentra ahorita. Oh. Ya no sé por qué carajos no... No, 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 no cuidan aquí esto. No vine a ser nido. No sé por qué carajos no cuidan esto. Sí deben tener cuidado. Miren nomás, amigos. Qué linda belleza de aquí. Hermoso, hermoso. Miren ahí está la cabaña. Nos subimos acá arriba. ¿Para qué? Para limpiar eso. Miren cómo está. Miren aquí igual cómo le limpiamos. Esto ha estado súper sucio. Vean nomás. Wow. Qué chévere. Y ya se logró limpiar ahí igualmente. Miren. Bueno, ahora si quiera ya está al frente ahí limpiado ya. Ya no está tan sucio ya. Pobre cabaña. Si no, estaba bien sucia. Una de las experiencias súper únicas. Sino que aquí ha habido bastantísimo moscos, amigos. Vean nomás a mis espaldas se encuentra la cabaña. Y esos moscos me están desbaratando sinceramente aquí. Pero bien tan que venimos. Y el objetivo era ese. Hacer la minga, limpiar alrededor de aquí. En las tomas del dron no sé si hay gambit. Y más que todo lo que estábamos subiendo es acá arriba limpiando todo eso. Así que nos dirán que para qué nos hemos subido acá arriba el techo. Era para hacer la limpieza. Esto ha estado súper tapado, tapado. Y miren ahí abajo igual al frente de la casa. De la cabaña digamos. Ya le volamos todo lo que es de esa hierba. Quedó chévere. Chévere, chévere. Como pueden apreciar aquí. Prendí la fogata para hacer una panelita. Bueno, para tomar el café. Nuestra merienda. Y vengan amigos como quedó acá el... Miren. Como quedó el limpiado. Aquí esto estaba súper tapado. Miren igual aquí. Al camarógrafo, mira allá. Mira nomás como se quedó esto el súper limpio. Bueno, yo sé que falta más limpiar o sea esto de allá. Pero no importa. Lo más importante era este que aquí ya estaba tapándole. Como pudieron apreciar. Sí, ahí sí, pero igual. En la parte de arriba igual nos subimos para limpiar. Es que no estarán hablando ahí. Miren aquí igualmente. Lo limpiamos todo esto. Aquí como pueden apreciar ahí dice Refugio San Juan de Palahulco. Y eso. Eso queda aquí ubicado. De Nueva América. Para acá han aproximado de una hora nomás de caminata. Compartan este video para que aprecien otras personas que conozcan más que todo aquí. Estas hermosas cabañas que conozcan. Y además también a las autoridades si hay como que... Que vengan a echarse una vuelta para limpiar así. Así que vengan a hacer una minga. O sea, 100% recomendado que vengan las autoridades para que vengan a limpiar esto. Sinceramente este lugar, lugar turístico. Ah, y una cosa muy importante. Compartan el video por favor. Porque en este viaje si fue uno de los viajes muy, muy locos que hice. O sea, venir aquí a limpiar esto. Casi morimos. O sea, más que todo a nosotros nadie nos está dando nada. Pero como en el anterior video dijeron que vaya a limpiar. Ya, pues se nos prendió el foco de venir a limpiar y... Ahí alzar el dron también. Y eso. El día de mañana madrugaremos. Como pueden apreciar ya voy a tomar aquí el canelazo. Array. Saludita. Y miren, aquí está el pan. Y así vamos a empezar. Ah, qué rico. Esta será nuestra merienda. Ya tomamos el cafecito que era nuestra merienda. Ya estamos bien comiditos. Bueno, para mí ha sido un gusto y un placer haber venido aquí a esta cabaña de Nueva América. Miren, como pueden apreciar en la espalda de atrás se encuentran mis hermanos. Justo ahí ha habido... Está abierta una ventana. Y ahí dentro nos vamos a meter a dormir. Y eso. Pero qué lindo amigos aquí. Súper lindo. Por allá se encuentra la fogata. Y eso. Así que amigos, conmigo será hasta un próximo video. Y compartan este video por favor. Compartan. Para que lleguen a más personas y que miren esa belleza de cabaña. Preciosura de cabaña. Así que... Bye amigos. Hasta un próximo video.